Mi nombre es Avdiene Rivera. Me gradué de Ingeniería Mecánica y trabajo en el Observatorio Adresivo. El recinto de Bayamón de la Universidad Interamericana de Puerto Rico me dio las herramientas, el conocimiento y las destrezas necesarias para poder ejercer mi profesión. Recuerda que tú también puedes alcanzar tu meta.